Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con CiberPan 2077. Vamos a continuar la historieta y a ver qué pasa. ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? Un motel, en mitad de la nada. ¿De qué nada exactamente? Da igual, no vas a salir de aquí solito, de todas formas. ¿Por qué estamos aquí? Porque sí. Quiero hablar de tu pequeño invento, el biochip que hiciste para Arasaka. Vale, pero dejemos una cosa clara antes. ¿No te envía Yorinobu a Arasaka? No. Eso significa que quieres proponerme algo. Si tu jefe paga más que Kang Tao, creo que podemos entendernos. No me envía nadie. Tengo un problema y vas a ayudarme. ¿Y eso qué tiene que ver con el biochip? Tengo el constructo de Silverhan en mi cabeza. Me está volviendo loco, literalmente. Y sé que solo va a ir a peor. A menos que me lo saque. Eso no venía en la publicidad. Ni en la letra pequeña. ¿Silverhan? ¿Constructo? Eso es imposible. ¿De dónde ha sacado ese biochip? Se lo mangué a Yorinobu, Arasaka. Un trabajo para un cliente, pero el cliente me dejó tirado. ¿Y pensaste que el mejor lugar para guardarlo era tu puñetera cabeza? Bueno, no fue mala idea. El constructo me reinició cuando me dispararon en la crisma. Siempre supe que el plan de Yorinobu fracasaría. Pero nunca me imaginé que sería así. La tech de vanguardia de Arasaka ya está en la calle. Tienes que eliminar el biochip de mi sistema. No es tan sencillo. Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad, te has insertado una versión nueva y experimental del biochip. Sé que no se saca así como así. Mi matasano. ¿Te lo has enseñado a un puto matasano de callejón? ¿Qué más lo sabe? Necesitaba ayuda. ¿O crees que lo primero que se me ocurrió... ...puedo llevar un pájaro de cantao? Andredas. ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿Consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único, no el engrama de Silverhand. La versión anterior del chip solo se usaba para comunicarse con engramas pregramadas. Y era único de cojones y costaba un pastizaje. Este es aún más único. Está diseñado para instalar y activar el engrama en un nuevo cuerpo. Cuando dejé a Arasaka, el proyecto andaba aún en fase de pruebas. Tu, 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 tu... ¿Cómo se pone precio la inmortalidad? ¿Quién puede permitirse esta tech? Nadie. Era un modelo exclusivamente interno. El prototipo era una petición expresa de Saburo Arasaka. Él supervisó en persona todo el proyecto. Así que de no ser por Yorinobu, nadie lo habría descubierto. Y de no ser por ti, el proyecto no habría sido un éxito. Esto supone un gran avance. ¿Cómo se supone que tenía que funcionar esta nueva versión? ¿El plan era echar a la peña de sus propios cuerpos? Estaba diseñado así. Durante los tests, asumimos que el cuerpo sería neuronalmente indiferente durante la implantación. Que estaría muerto. Sí, y por eso lo que te ha pasado a ti resulta bastante interesante. ¡Joé! Sí, sí, genial. Tu tech funciona. Ahora quítamela. Vaya, vaya. Primero tengo que verlo. Para el carro. Apenas te conozco, no tenemos esa confianza. ¿Cómo creías que iba a ser esto? Si quieres que te ayude, tengo que examinarte. Vale. Increíble. Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar. Ah, joder. Impresiona, ¿a que sí? A ver. Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a fondo. Sí, qué putada. Podrías haber sido su conejillo de indias también. Dime cómo me lo quito. Me temo que tengo malas noticias. Tu red neuronal se ha deteriorado por completo. Ya no puede funcionar de forma independiente del chip. Vaya. Lo único que puedo hacer... Cojonudo. A ver con qué sale ahora. ...es darte información sobre una buena clínica en Suecia. Te ayudarán en la fase terminal. Te paliarán el dolor. Espera. Has dicho que el proyecto estaba en pruebas. No sabes cómo acabará. Sí que lo sé. Acabo de ver al constructo devorando tu cerebro. Está programado para apoderarse de su nuevo entorno. A toda costa. Y tu cerebrito está indefenso ante ello. Entonces, pase lo que pase, antes o después, el engrama gana. Sí. Y por lo que sé de Silverhand, ese parece justo su estilo. Feten, mi reputación ha llegado a ser leyenda en Arasaka. ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza. Es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo. Puedo verlo. Y hablar con él. No hablas realmente. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? Joder, ¿quieres parar? Cuando tomo decisiones, Johnny solo es una voz en mi cabeza. Puede que tenga una opinión diferente, pero no puede obligarme a... Eso ya te lo aseguro yo. Eres un anfitrión terco de cojones. No es que uno de los dos gane la discusión. La balanza se va inclinando, sin prisa, pero sin pausa. ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran imperesables. Al menos para tu antiguo tú. Y ya sabes de qué pie cojeaba él. Era un fanático, un terrorista, un suicida. Venga, no me jodas. ¿Quién quiere liarte la cabeza ahora? Por eso, a estas alturas, creo que la mejor opción sería que te aislaras en una clínica. Al menos Johnny nunca se vendió como tú. ¿Ahora lo defiendes? ¿O es Johnny el que está hablando? Ah, deja que adivine. ¿Ya ha intentado apoderarse de tu cuerpo? Ya sabes, aunque sea por un rato. No. ¿Pero lo harías? Molaría un montón. Johnny. Era coña. Pero ten cuidado, el traje quiere comerte la cabeza. ¿Sabes qué? Ya basta. ¿Intentas ganar tiempo? No sé. ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo. Ah, por fin. Trataré de ayudarte. Si vienes conmigo, ha cantado. Ese trataré. No me basta. La verdad es que parece que quieres hacerte un hueco con los chinos. A mi costa. ¿Eres consciente de la cantidad de datos que hay en tu cabeza? Aunque no pueda ayudarte, hay que salvar esos datos. La madre que me parió. Olvídate de Kang Tao. ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos. La documentación completa del proyecto. Kang Tao ofreció una cuantiosa suma por ellos. ¿Los llevas encima? ¿Qué remedio? Es un puto cero a la izquierda sin ellos. ¡V! ¿Takamura? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti. Si te portas bien, puede que salves el pescuezo. Casi he terminado. ¿Los planos? Joder, cómo es mola, tío. Es mejor que nada, si encontramos a alguien que entienda esta jerigonza tecnológica. ¿Qué haréis con él? Aún no lo he decidido. ¿Me estás vacilando? Ya me conoces. Puedo ser impulsivo. Todo tuyo. Os dejo algo de intimidad. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Seguro que eso es lo que más te conviene. V, no olvidaré esto. ¡Qué calor! Tengo la garganta. ¿Ves eso? ¡No me jodas, míralo! ¡Es inaceptable! No como yo. ¿Qué? ¡Hijos de puta! ¿Y tú eres un paranoico total? ¿No lo ves? ¿Cómo las corpos despellejan el mundo poco a poco? No puedo mirar para otro lado. ¿Esta es la parte en la que revelas tu plan maestro para acabar con Arasaka? No, esta es la parte en la que digo que odio a los mercs de poca monta que van de malotes solo por haber estado en el Afterlife Tú pensarás que le has dado lo suyo a Arasaka, pero solo eres otro bicho que se la ha pegado contra sus parabrisas Mierda Bueno, me viene a fogonazos, al igual que te pasa a ti con el mío Eh, tú, 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 tengo miedo de perderme y no volver a ser yo mismo porque no me dejas en paz de una vez Eso no me importa, lo que quiero saber es por qué sigues dándome por culo Creo que podemos trabajar juntos, Ube Pero si no hay por dónde cogerte ¿Destruir a Arasaka? Ni siquiera sé a cuento de qué Todo a su tiempo Tu objetivo es enterrar a Arasaka Y el mío, que no me entierren Parece que lo tenemos bastante claro Y encima una cosa va ligada a la otra Tú necesitas a Mikoshi para salvarte Y después yo tendré vía libre para arrasar Y dale con tu cruzada Ir a Mikoshi, aplastar el sistema Te voy a contar por qué quiero destruir a Arasaka Al fin Vale Los corpos dejaron sin agua a los granjeros Y luego sin tierras Los he visto convertir Night City en una máquina que funciona a base de desmoralizar Y vaciarle los bolsillos al personal Lejos de conformarse con nuestras vidas y propiedades Ahora quieren nuestras almas Puede ser Ahí te tengo que dar la razón Ube Si estoy en pie de guerra No es porque tenga el capitalismo atravesado Ni tampoco por nostalgia patriótica Esto es una guerra entre el pueblo Y un sistema que se ha descontrolado Es una guerra contra las putas fuerzas de la entropía ¿Lo entiendes? Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo Si tengo que matar, lo haré Y si tengo que usar tu cuerpo Lo haré también Hostia puta No me he tomado la... Tengo algo que vender Ya que estoy aquí No recuerdo si vendí o no Uh, y tanto que tengo que vender Y tanto que tengo que vender Chaval Vale Vendidito Cuchillito Esto me da igual A ver Esta se vende bien Una faldita Va, me da lo mismo Así que la vendo Vale Vamos a pedir el coche Solo tengo 19.000 de dinero A ver que hace mi coche Se ha quedado el coche ahí Pillado Pues voy a pillar este No, no quiero pillar No quiero comprar Joder machiño Se volvió loco Se volvió loco el coche A la poli Que me he pasado de largo Que no me decís nada Vamos allá Vamos allá Hola No nos conocemos Soy Elizabeth Mi marido y yo Necesitamos a alguien Que se ocupe de un Asunto delicado Y habíamos pensado en ti ¿Puedo preguntar ¿Quién es tu marido? Es más ¿Quién eres tú? Preferiría no seguir Hablando de esto por llamada Por favor Ven a vernos Te lo explicaremos todo Como ya he dicho Es un asunto delicado ¿Qué tiene el asunto de delicado? Prefiero hablarlo en privado Si no es molestia ¿Podemos vernos? Claro Vamos a vernos Te envío la dirección Hasta luego Voy a hacer un momento Esto de esta banda Componentes legendarios Componentes legendarios Me cunde Me cunde Hay actividad sospechosa Pero no ponía que era fácil Pero no ponía que era fácil No ponía que era fácil Pero se puede No ponía que era fácil slow ¿Hola? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver... ¿Pero aquí arriba hay algo? Vamos allá... 1C... 1C, E9... 1C, 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 E9... 1C, 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 E9, E9... Vale, 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 vale... Lo hemos hecho bastante bien, bastante inteligente... Pues mea sobre mi tumba, si quieres... ¿Ve que estás ahí? ¡Te oigo! Me vayas pero no me ves... ¿Dónde estás? A ver, voy a saltar... ¿Hola? ¿Dónde estás? Me enfrento a un objetivo útil... ¿Dónde están? Guau... ¡Vaya bugazo! Guau... Eh... ¿Me deja ahí todo acumulado? Pues yo encantado... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué me falta por coger de aquí? ¡Mone, mone, 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 mone! Vamos a coger esto... ¡Vaya bicharraco! Demasiadas cosas... La típica de... Eh... Vamos... Inventario... ¿Esta cómo la quito, tío? Mochila... Vamos a deshacer esto... Que si me llevo demasiadas cosas... Ahí... Vamos a deshacer... Ahí me quedo con los componentes... Y ya está... Para hacer balitas, por ejemplo... Esto también lo quitamos... Porrita... Esto... 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 Esto fuera... Esto fuera... Esto fuera... Franco creo que no tengo ninguno... Y bueno... Da igual... Esto... Necesito... Algo... Hay dos mensajitos... Vamos a enterarnos... Muy bien... Los voy a leer ahora mismo... V... ¿Cómo estás, querido? Verás... Tengo una oportunidad de oro para ti... Pues a mí me han dicho que esas oportunidades de oro... Son una mierda pinchada en un palo... Es un tema... Complicado... Dale... ¿Los detalles? ¿Los detalles, amiga? Se ha quedado bugueado... Punición de escopeta... Me falta aquí alguno más... Ah, vale... Al asesino lo declararon culpable... Vamos, que merece morir, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Tampoco soy reportera... ¿Aceptas el trabajo o no? Vale... Me apunto... El cliente te espera en la esquina de la sexta... Con Brandon irá en coche... ¿Junto a un coche? Te acompañará... Quiere estar ahí cuando le vueles la tapa de los sesos al tipo... Suerte... Bueno, ya me voy a reunir con Takemura... Y luego ya veremos... Había ahí una opción de hacer una... Voy a comprar esto... A ver... Vamos a hacer esto... Un segundo... Que me pilla de camino, chicos... Ya que estamos... Vamos a dejar el coche aquí... Tenía que haber ido a vender... Mierdecillas, ¿verdad? POSIBLE ACTIVIDAD HOSTILE No, no necesito armamento... En serio... Podría decir... Claro... Cuánto... Se le ordena que revele su posición, localizando sospechos. Se le ordena que revele su posición, localizando sospechos. Se le ordena que revele su posición, localizando sospechoso. Se le ordena que revele su posición, localizando sospechoso. Se le ordena que revele su posición, localizando sospechoso. Que sí, pesado. Vamos a invadirle, vulnerabilidad, 1-0. 55-1-C, 55-1-C. P-9. P-9. Mierda. Pacificando, me dice. Bum. Bum. Curro completado. Aquí había algo para conectarme, ¿no? Me quiere sonar a mí. No puedo. Bueno, ya lo quería hacer a... No lo quería hacer así, pero... Sirve igual. Uh, menos mal que le ha dado a guardar, porque ya ni me acordaba. A ver. Hay otro aquí. A ver. Vamos a salir, porque hay otro... Justo aquí. Vamos a darle a este. Que me queda justo al lado. Vale. Curro completado. Vamos a ver... Que hay aquí. Hay un mensajito. Edits regalaos. Vale. Pues mira que bien. Y al final me caigo. No hay más por aquí, ¿no? Debería vender, pero... Compro un coche. No, venga. Vamos. Este. Vamos a avanzar hasta ahí. Personaje. Vamos a poner más constitución. Y aniquilación. Es que esto es de disparos. Esto me da un poquito más igual, ¿no? Turu, turu... Aumenta, ta, 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 ta. Las escopetas, ametralladoras, más daño. Pero esto... Nah. Esto es de disparos. Mata a un callejero. A ver. Esto, ¿qué? Ataques más potentes con arma contundente. Con arma. Bloquear ataques con un arma contundente. Los ataques con armas contundentes. Actitud física. Buah, esto sería la bomba. Aumenta el blindaje un 10%. Aumenta el daño que infliges cuando cargas con un cuerpo. Aumenta el blindaje al agarrar a un enemigo. Esquivar no consuma guante. Buah. Esquivar no consuma guante. Qué buena. Buah. Tómalo. Tómalo. No. Iniciando combate. Quería enfrentarme a esos tío Fue sin creer Dámela, dámela, dámela El amor verdadero se muere en Night City Maridos que engañan a sus mujeres ¿Por qué no tengo el doble salto? Luego se divorcian y echan pestes por la espalda ¿Te lo puedes creer? En serio, estoy en shock Pero no te esperes, Ube Hoy tienes la oportunidad de ayudar a un divorciado Un tal señor Gutiérrez cuenta con nosotros Su matrimonio es insalvable, por supuesto Pero tal vez podamos recuperar los cheques que se llevó su mujer Te apunto más detalles ¿Hay horas que estén llorando cronos y me va a perder? ¿Qué es la dieta y ejercicio? ¿Cuál es tu rutina diaria? A plotting máscara con nanolimpiador Después, 100 sentadillas, 2 dopas y una cucharada de jalea real Una cucharada de jalea real... ¡Ojito con el nene! vamos a quitarnos esto vamos a quitarnos el alcoholcillo los dos que me la chufla un poquito el alcohol aguardiente también que más tengo aquí para vender ya está vamos a a dejar esto así ahora que me encuentro aquí hasta que la muerte nos separe que no me detecten opcional pam 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 no tengo no tengo para hacer esto no entiendo nada no puedo hacer este ¿y cómo quieres que haceda? vale necesito habilidades técnicas tengo que mejorar este no lo puedo hacer no me dejas saltar por aquí tío sé que es mejor la minería 2 pero creo que también es no puedo cortocircuitar no hay nada aquí que dices por qué cenicero no quiero esto sí ¿quién me ha disfarado? no 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 a ver 1C 7A 7A 1C 7A 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 8A 9A 9A 10A 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 ¡Gracias! Ahí estamos, ¿vale? No sé qué tiene este, que no puedo. ¡Hasta la próxima! Pa' que te cierres los garillos, no me da igual. Ahora subo, ahora subo. ¡No! Vale, arriba hay para hackear. Suficiente. Vale, vamos a subir. Apagado. Vamos a hackear esto. Eh... 7A... 55... No. 7A, 7A, 55A. 8BD, 55A. Mensajitos que nunca sobran de Emilio Gutiérrez. Aquí hay algo que me pueda interesar. Bonita choza, eh, el amigo. Munición. Vamos a coger esto. Aquí tenemos otro rebote. Un zumito. Quiero el rebote. Esto está cerrado. Aquí dejan dinero por todos lados, eh, amigos. Escapa del edificio. Escapa del edificio. ¡Venga! Mejor vamos a coger... La pistolita. Disparad. A la disparidad. No! 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 ¿Qué tanto que me has dado, perro? ¡Para tu cara! Si es que ya os decía, ya que sí que se podía. ¡Uh! ¡Qué solecito así de repente! ¡Vamos! El señor Gutiérrez hizo hincapié en la discreción. Tal vez no seas consciente, pero activar la alarma y discreción son mutuamente excluyentes. Métetelo en la cabeza para el futuro. Cierro el contrato. Vamos a vender primero la chatarrita. Vamos a vender también buenas armas, porque tengo demasiadas, no necesito tantísimas. No me voy a fijar mucho, voy a ir de corrido. Sobre la marcha y vendiendo, me da igual. Este que está equipado, vamos a vender este. Nos vamos a quedar solo con un Franco. Fusil de asalto. Este... ¿Por qué voy a querer...? ¿Qué le pasa a este? Uh, daño químico. ¿Qué onda? Vamos a vender alguna pistolita de estas. Y ya está. Vamos a vender este. Su fusil, aunque el daño químico... Ojito, eh. Venga, vamos a dejarlo. Y ya está. Cuchillos. Vamos a vender esto, esto, esto. Debería vender comida. Un armañac. Un chato. Chocolate. Pata. Frutita, qué bien viene la frutita. Un pitorro, ¿para qué quiero yo un pitorro? Vamos a vender alguna mirilla. Ahí está. Y de estas también debería vender. Tengo que pararme a verlo. Tengo que armarse del fuego... Tengo que arrepentirlo. Tengo que armarse de este. Tengo que armar, ¿no? ¿Todas? Tengo que��ar. Haurgani de la pal stata. ¿Haurganicamo de no? Enforzando? ¡Haurgani rivera! ¡Haurgani! A ver, de camino a Takemura tengo algún otro más. Tendría esto. Asalto en curso. Podemos hacerlo. 150 metros. Vamos a parar ese asaltito, ¿no? Frenamos aquí. Vamos a poner esto. Y vamos a tratar de... Ah, espera, espera. ¡ÚLTIMO AVISO! ¡Ataque terrorista! ¿Cómo que ataque terrorista? ¿Pero de qué vas? ¡Payaso! ¡Blanco alcanzado! ¡Blanco alcanzado! Y me dejo de tonterías. ¿Esto qué lleva? Por aquí no tengo nada más, ¿no? Que recolectar... ¡Uh! Este arma. ¿Por qué no la cogí antes? Y esto... No me ha saltado antes. ¿Aquí hay algo interesante? Nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi coche! No me lo puedo creer. Vale. Me ha desaparecido el coche. Venga. Mientras pido un coche... Vamos a ver un momento la mochila... No, la mochila no. Mi inventario. Vamos a ver si tengo algo mejor. Esto nada. Lo puedo vender. Esto lo puedo... Bueno, vender. Deshacer. ¡Uh! Vamos a ponernos este casquito. Vale. ¿Qué más? Chaquetita. Esta. Nos podemos vender de ella y... La podemos vender. Vale. Gafitas. Esto... Vente. Lo vendo. Lo vendo. Lo vendo. Bueno, lo vendo. Me deshago de ello. Y ya está. Vale. Pantalones. Tío, ¿por qué tengo...? Bah. Espacio para mod. Pues vamos a llevar esto. Y a ver qué mod. Lo deshago. Y... A ver, es que tampoco me da mucho más blindaje. Esto sí. Lo vamos a poner en pantalón corto. Y las zapas. Requieren mucho nivel. Esto me da más. Esto me da lo mismo. Lo mismo. Esto me da bastante más. Así que... Esto en verdad... Mmm... No, vamos a poner esto. Me deshago de él. Me deshago de esto. Y ya está. Y estas se supone que son mejor, pero no tengo nivel. Así que... Nada. ¿Viene mi coche o qué? Ahí está. Esa es la poli. Así que... A esos no me enfrento. Hay algo más que pueda... De camino. ¿Esto qué es? Vender... Teleport... Uy... Justo. Vale. Vamos ya directos. No hay nada de camino. ¿Qué tal? Amiuya. ¿Cómo estás, compañero? Aquí estoy. Tratando de pasarme este jueguito. Que iba siendo un poquito... De hora, ¿no? De continuarlo. Que me queda mucho por... Por hacer, tío. Me queda mucha historia. Muchas misiones. Y... Ya que he pagado... Quiero... A mí no me importan tanto los bugs que... Eh... Eh... Que me paso de largo. ¡Oye! ¡Oye! Buenas tardes, tardes. Vamos. Vamos a pararnos aquí. Dejamos ahí el coche bien... Tal. Y ya que estoy aquí... Vamos a vender... No, no. Si está aquí. ¿No? Aquí. J... No tengo nada... Para vender. ¡Uh! No tengo chatarra... Para vender. Vamos a vender esto... 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 De aquí... Vendo esto... De ropa dije que... Podía vender... Prácticamente todo. Es que esta me dan... Seiscientos y pico. ¿Cuál es la que tengo equipada? No sé cuál es lo que tengo equipado. Mil... Seiscientos... Pabacos. Seiscientos... Cancelar... Si está equipado o no. Vamos a vender esto... Una camiseta... Me da igual... Cuarenta y siete... Había otro que me daban bastante pasta. Camiseta de tirantes... Esta fuera... Esto se lo he dado... De quitar ahora. Vale. Estas las únicas que tengo, así que... Vale. Vendido. Vamos a seguir. Vendido. Vamos a seguir. 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 Vamos a ir. El placer es mío. El placer es mío. Te voy a dar yo a ti placer, hombre. Escáñame, hombre. Suenan las noticias. ¿Qué pasa aquí? La he hecho yo. Las cosas mejorarán. Las cosas mejorarán, dicen. Hay algo más que pueda lootear por aquí. Mensajitos o algo. Que no quiero el descafeinado. Que quería esto. Un rebote. No sé por qué he entrado aquí, pero... No me voy a quejar. No sé por qué he entrado aquí, pero... Hay algo más por aquí que me puede interesar. Algún mensajito. Algo, algún pinchito. Aquí. Sabía yo que no podía defraudarme esto. Vale, pues vamos. No lo entiendo. Es que Arasaka no tiene gente suficiente para esto. Mire a su alrededor, señor. La ciudad está que arde. Los trajes saben que una chispa puede prender todo ya apantado. Y es mejor que de los disturbios se encarguen a aquellos que no lleven a tu margen. No me dejó de darle. Ah, estás aquí. Goro, me alegro de verte. Y yo de verte a ti, V. He conseguido información por mi cuenta. Bueno, vamos. No hay nada aquí que me pueda interesar. Sí, esto. Pero no me lo marcaba, ¿eh? ¿Sabes quién quería honrar a Arasaka-sama con el desfile? Su asesino. La ironía me pone enfermo. ¿Qué gana Yorinobu con esto? Porque no creo que le importen mucho las tradiciones. Es cierto. Una cosa es el legado japonés. Pero Yorinobu quiere una demostración de poder. Las carrosas serán muy bonitas. Pero el ojo experto verá en ellas un mensaje oculto para sus enemigos. ¿Qué mensaje? Estoy aquí, hijos de puta. Andaos con ojo. No le van las sutilezas, ¿eh? Sigo sin ver qué sacamos con todo eso. Tengo una idea. Mira hacia el cielo. Las carrosas Dashi pasarán justo por aquí. Si pudiera subir a la carrosa de Hana-Kosama, podría hablar con ella en privado. Subir como de un salto. Claro. No te flipes tanto, Goro. No podrías hacerlo ni aunque tuvieras los implantes esos tuyos tan guapos. Tengo una solución. Mira a Cristiana, Ronaldo. Estoy ocupado con tus asuntos turbios. He averiguado cosas sobre las carrosas. Las guardan todas en el mismo sitio. El polígono industrial Arasaka. Es allí donde las preparan. Solo tenemos que curarnos en el complejo. Encontrar la carroza correcta. Inyectarle un virus. Así podrás desactivar los sistemas de seguridad. Antes de que yo entre. Hay miles de maneras de hacer esto. Necesitaré... Ya sé lo que necesitas. Está arreglado. Tengo un pincho infectado. No es barato. Pero el vendedor me garantizó que funcionaría. ¿De dónde has sacado el pincho? Del otro lado del canal. ¿De Kabuki? Sí. Pues quizás lleve un soft medio apañado. Si no, tengo un par de ases en la manga. Es bueno saberlo. Sigamos adelante. Tomar el control de la carroza es una parte. Pero no todo. Me preocupa la seguridad. Sobre todo los flancotiradores. Seré un flanco fácil. Pero puede que tenga una solución. Okadasan mencionó las cámaras. Si accedemos a ellas, veremos dónde están exactamente los tiradores. Puedes encargarte de ellos mientras avanzo. Ya veo por dónde vas. Me toca a mí el trabajo sucio. No, hombre, claro. ¿Qué le dirías tú a ella? Hola, ¿qué tal? Me llamo V. Hana Ko-sama. Me conoce. Solo puedo hacerlo yo. Y ahora, ¿hacemos una prueba? Hay que ver si funciona el pincho. La sala de control de cámaras está ahí. Tienes que acceder e infectar la red. Eso es todo. Ajá. ¿Y tú mientras qué haces? ¿Te abres una lacita de birra? No pruebo el alcohol mientras trabajo. Te guardaré las espaldas. Adelante. Vaya tiempo de mierda, ¿eh? ¿V? Joder, ha colado. Si ya estaba aquí. Si ya estaba aquí, yo. Amigo. ¿Qué había aquí? Un cenizero. Un pinchito. Sexy Cromo. ¿Y bien? Hecho. El sistema es nuestro. El pincho funciona. Bien. La parte fácil está hecha. ¿Por qué no tengo el doble salto? En el polígono industrial de Arasaka no será un camino de rosas. Pero antes de hablar de eso... A tomarnos un algo. Llevo sin comer desde ayer. Un mero mejor del menú. Hoy le recomendaría el yakitori. Cualquier cosa que no sea local. Hasta mañana. Me ordenen las tripas al decir esto. Pero puede que este gilipollas de Saka nos venga bien. Es un perro bien entrenado. Solo necesita órdenes. Y cuando ya no sirva para nada, nos lo cargamos. Está en horas bajas, eso está claro. Pero hasta sin implantes podría machacarnos fácilmente. ¿De dónde coño sacas eso? ¿Lo has visto en acción? No, lo sé. Por su forma de andar, por su mirada. Ya hablaremos de esto luego. ¿Qué es esto? Yakitori. Eso no parece Yakitori, ¿eh? Vale. He trazado el plan. Uno. Entramos en el polígono industrial Arasaka. Uno y medio. Hackeamos la carroza de Hana Kosama. Dos. Durante el desfile, con mi ayuda, eliminas a los francotiradores. Tres. Me subo a la carroza. Cuatro. Convenzo a Hana Kosama de la verdad. Y cinco. Oda nos liquida y semea en nuestros cadáveres. Estará siempre a menos de un metro de Hana Kosama. Oda no se atreverá a levantar la mano contra mí. ¿Y qué pasa conmigo? Eso es otro tema. Te aconsejo que no te acerques a él. Bueno, suena a misión suicida, pero he hecho tonterías más gordas, así que... ¿Tonterías más gordas que robarle a Arasaka? Más gordas que esa no. Ahí puse el listón muy alto. ¿Qué? ¡Separemos! ¡Vámonos! ¡Haré un reconocimiento! ¿Pero qué haces? Te acompaño. Eres un forastero en tierra extraña. ¿Qué decía Yane? Cierto. Y tú, con tus manos, y tus habilidades de ladrón. De acuerdo. Haremos esto juntos. ¡Tú! ¡Más alto! ¡Más alto! No vino... Él mismo. Eliminó el último obstáculo que separaba del poder absoluto. Y ellos se lo entregaron. ¿Qué? Diga entonces. ¿Cómo calificamos la afilada de nosotros? ¿No fue nuestra provocación? ¿No fue esto? Arasaka. Un imperio hecho para durar. Antes de que Yorinóbulo quemara desde dentro. Todo esto empezó con él. Las facciones. Las luchas de poder. Todo eso. ¿De dónde le viene a Yorinóbulo ese espíritu rebelde? Nadie lo sabe. Tal vez se lo pregunte muy pronto. En persona. ¿Hay facciones dentro de Arasaka? ¿Cuáles son? Hay tres. Kiji. Hato. Y Taka. Kiji busca la estabilidad. El antiguo orden. Respaldan a Hanako-sama. El ala liberal. Hato. Apoya a Michi-Kosama. La nieta de Saburo. No sé mucho sobre ella. Y luego esta Taka. Perros traidores que apoyan a Yorinóbulo. Por no mencionar facciones más pequeñas que él. Ya me hablarás de ellas en otro momento. ¿Por qué toleraba Saburo todo esto? No me lo explico. Podría haber atado en corto a su hijo. Arasaka-sama era fuerte y disciplinado. El hombre más fuerte que he conocido. Y sin embargo, en un momento cruciar, mostró debilidad. Por Yorinóbulo. Por su hija. Cuando Yorinóbulo reunió a sus abuesos y declaró la guerra a su propia familia. Arasaka-sama pudo abrastrarlo con una sola palabra. Pero no lo hizo. Porque no quería que su hija sufriera. Cuando Yorinóbulo volvió con el rabo entre las piernas, ella convenció a su padre de que le diera otra oportunidad. ¿Lo entiendes? Hanako-sama salvó a Yorinóbulo de las consecuencias de sus actos. Diría que eso va a cambiar. Siempre que Hanako se crea nuestra versión de los hechos. También podría entrar en juego su conciencia. Si es que la tiene. Antes debemos llegar hasta ella. ¿Vienes conmigo? Vamos a terminar de comer. Venga, ¿por qué no? Vámonos de aquí. Espero que les haya gustado. Vuelvan cuando quieran. Serín y plástico. Serín y plástico. Manda huevos. Ven. He encontrado un buen sitio para observar. Vale, ya tengo el doble salto otra vez, tío. Vale, ya tengo el doble salto otra vez. Ahora por aquí. La fortuna nos soplíe. Parece que hoy no hay nadie aquí. Me gusta complicar las cosas. Vale, ya tengo el doble salto otra vez. Me gusta complicar las cosas. Un abanico o nada. Vamos. Nos dan algo. Vamos. 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 ¡Diva! Y no me he fijado, que podía haberle dado aquí y hacer todo del tirón. Me da igual. ¡Solo estás empeorando las cosas para ti! ¡Sal ya! ¡Sal, anda! ¡No te has metido en ti! Vamos a darle... ¿Crees que tienes alguna oportunidad, eh? A este vamos a darle una granadita. A ver si matamos al compañero también. Ah, que aún me queda 22 segundos para eso. Así que, contagio. Fundesinapsis. Y cortocircuitar. A este puedo cortocircuitar otra vez. Muerto. Cortocircuitar. ¿Pero cómo me voy a rendir si no sabéis ni dónde estoy? Amigo. ¿Cómo voy a hacer eso? Ah, que sí. Nada, vamos a ahorrar para el contagio. Casi los voy matando de dos en dos. Mientras al otro le hago cortocircuitos. Ese de un cortocircuito yo creo que igual muere. Muerto. Perfecto. Perfecto. Esos de... ¡Está por aquí! Hay más allí, al fondo. No llego a esos, ¿no? Inviable llegar a esos. No veo cámaras ni nada por el estilo, ¿no? No hay ninguno más. Esto nada. Por aquí hay algo. Si es que hay que investigar todo en este juego, chicos. A ver, es un pinchito que me llevo. Bueno, en este no he tenido tanta suerte. Bueno, vamos a ver. 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 Los voy matando, los voy matando ¿Y este de aquí arriba, qué? ¿Este se va a librar? ¿Ese contagia a los de abajo? Y qué pena, no le contagia, tío Estaría bastante guay que le contagiase La verdad Te encontraremos, sí o sí A ver Cortocircuito y a este Es sólo cuestión de tiempo Como que está aquí Te encontraremos, sí o sí Vale Muerto Es sólo cuestión de tiempo Oh, ahí veo otro Te encontraremos, sí o sí ¿Están aquí? ¿Están aquí dentro, tío? Yo dedicándome a matar y hay uno por aquí Podría decir que esta es una bonita vista Tanto odias, Night City ¿Tanto odias Night City? No, 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 no Tal vez sólo tenga... Moriña, como dices Moriña Bueno, busca vulnerabilidades. Puntos débiles. Mientras yo planeo una distracción. Arasaka no puede saber qué pretendemos. Hace falta un sabotaje para desviar su atención. Tendrás las mejores vistas a la izquierda. Probaré desde aquí. Esta vieja mira debería servir de árbol. ¿Empezamos? ¿Por qué no te pasas a por una pizza? ¿Comida para llevar? No, ni pensarlo. Si tuviera tiempo y los ingredientes, prepararía onigiris con salmón y con salmón. ¿Con salmón? ¿Con bacalao? ¿No? No, no, no. Mejor aún. Con un mebush de ciruelas. El aperitivo favorito de Arasaka-sama. Sencillo, delicioso y con sustancia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Apagado de torretas. Lo que más me interesa. E9. 1C. 1C. No tengo el 7A. E9. 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 1C. 1C. 7A. E9. E9. 1C. 1C. 7A. Me interesaba también el apagado de cámaras, pero... Una vez. Lo sorprendí. Masticando una barrita de proteínas. Tuturún. ¿Saburo Arasaka con una barrita energética? Anda, vete por ahí. ¡Le molan! ¿Qué pasa, tío? Como un auténtico soldado. Vale, basta. O no se entrará hambre a los dos. A ver. Wow. No, hay que tener cuidado con una meca. Y tanto que hay que tener cuidado. Diecisiete mil le acaba de hacer de daño. A ver qué me dice este, tras haberla liado. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Eso parece un túnel de servicio, junto a la carretera. Puede que lleve a los albaceles. Tuberías. ¿Las ves? Podemos usarlas para entrar. Torretas camufladas junto a la entrada. El último recurso. No quiero morir ahí. Llegan camiones continuamente. ¿Secuestramos uno? No está mal. Una antena. El centro de seguridad estará en ese edificio. Perfecto para un sabotaje. Alguien ha metido la pata y está en un buen lío. ¿Guardia? No puedo ayudarte con eso. No conozco los procedimientos de aquí. Veo el sistema de comunicaciones. A tope de guardias. Puedo usar las comps como distracción. Creo que lo he revisado todo. Tenemos lo que buscábamos. Bueno. ¿Vamos al lío? ¿Eso es lo que dijiste antes de entrar al Compeki Plaza? Quiero asegurarme. De que no se nos pasa nada. Deberíamos observar. Si no cree nada fuera de lo normal. Entonces sí. Vamos al lío. Me parece bien. Vamos a ponernos cómodos. Vale. Lo que acabas de hacer no ha servido para nada. ¿Qué? Un gato. No te muevas. ¿Lo ves? El gato. Qué gato más chulo. Creía que no quedaba ninguno en la ciudad. Es el primer animal que veo en Night City. Aparte de las cucarachas. Pero es un animal, unas cucarachas. Primero fueron los pájaros, luego los perros. Los gatos aguantaron más. Tal vez sea un paqueneko. ¿Un paqueneko? ¿Qué es eso? Es un gato espectral. Trae desgracias. Puede devolver la vida a los muertos. ¿Crees en los fantasmas? El Relic te permite hablar con los muertos, ¿no? ¿Es algo difícil de creer? Mi abuela se sabía muchas historias. Sobre... Kitsunes, Kapas... Y también Bakenekos. Por cierto, ¿dónde te criaste? El Relic... Soy de un barrio marginal de Chiba 11. Una vez... Desesperado por salir de allí... Yo... Los malos recuerdos los borra el tiempo. Solo añoro los tiempos de la infancia. Recuerdos de infancia. A ver... Saltando entre los edificios. Huyendo de la pasma. El sabor metálico a sangre de un labio partido. Recuerda el heredor químico del canal. Donde los chicos lavábamos las camisas. Los transportes corporativos... Van a determinar estas c- Que van a determinar estas c- Que van a determinar estas c- Pero... Solo los limpios. Transportes. Claro. Bolindados... Y armados. Chiba 11 tenía la tasa de asesinatos más alta de Japón. Y aún la tendorada. Deja que adivine. ¿Para convertirlos en soldados, Corpud? Exacto. Cuando me erigieron, sentí que me había tocado la lotería. En el ejército me dieron todo lo que me faltaba. Disciplina, comidas calientes. Y cuando demostré mis dotes, una educación. ¿Y cómo preparar un regalo de limpiar las líneas y hacer un error del Relic? Con las mejores notas en la Academia, sirviendo en las fuerzas especiales y el gran ojo para el talento de Arasakasama. ¿Entonces, Saburo se enamoró de ti, nada más verte? Tomando decisiones correctas con conocimiento imperfecto, así se convierte uno en el hombre más poderoso del mundo. Un centenar de candidatos en posición de firmes. Arasakasama miró en todas nuestras almas y eligió a quién mejor le serviría. Hiciste lo que había que hacer para no pasar hambre. Percibo que me juzgas, pero no tienes derecho a hacerlo. A diferencia de tu amigo Wels y de ti, no fui arrogante. No escogí el camino fácil. No te estaba juzgando. Falso. Te opones a las corporaciones. A su orden. A su mundo. De forma absurda. Sin ofrecer ninguna alternativa respetable. Mira a tu alrededor. Aquí está tu puto mundo corporativo en toda su gloria. Ahora pareciste. Muestra a las calles sucias, como si no existiera otro mundo. Como si otra cosa no fuera posible. Y los millones que trabajan para Arasaka y gozan de estabilidad y seguridad. Y los marginados de Chibao. Ahí están, malviviendo entre la inmundicia. Las corpos también deciden eso. No podemos solucionarlo todo a la vez. ¿Se te ha olvidado lo que pasó en el Tom's Diner? La peña odia a las corpos a muerte. Y no los culpo tampoco. Me arrepiento de muchas cosas, pero no de mangar a Arasaka. A veces me gustaría hacerme nómada, dejar este mundo, olvidarme de todo. Los nómadas no son lobos solitarios egoístas. Compartan sangre o no, la familia va primero. Sí, pero no hace falta entrar en detalles. ¿Sabes qué creó? ¿Qué crees? Aquel día en el Konpeki, ambos perdimos a alguien importante. Y no estamos en paz, así que... Buscamos el conflicto, la discusión. Por fin empiezas a tener algo de sentido. Hay algo que deberías saber. Es sobre el señor Wers. ¿Sobre Jack? ¿Qué pasa? Cuando salió en tu busca, otros fueron a buscar a Wers. Se llevaron su cuerpo. No me jodas, ¿y eso para qué? Su madre no pudo despedirse de él, como Dios manda. Arasaka tiene un método para obtener información de los cadáveres. ¿De qué estás hablando? No me pidas detalles. Entiendo más bien poco. Sé que usan el programa armicida para hacerlo. Pueden sacar un engrama del cuerpo de Wers. Dañado, incompleto, pero un engrama. Hijos de puta, cabrones. ¿Dónde guardas la conciencia de Jackie? Eso, no lo sé. ¿Por qué no me lo has contado hasta ahora? No sabía si podía confiar en ti. La situación ha cambiado. El Bakeneko se ha hartado de nosotros, parece. Ya encontrará su camino. Como todos nosotros. Es solo cuestión de tiempo. Creo que ya es hora de hacer algo, ¿eh? Joder. No tienes tan peor. ¿Quién me está disparando, tío? ¿Desde dónde me estás disparando? El mecha que está ahí detrás, pero... A ver. Es solo cuestión de tiempo. No está mal. No está mal. Corto a circuitar 6, vale. Te encontraremos, tío. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Vale, vamos a matar a ese. Lo hacemos medianamente rápido y ya está. El mecha está ahí abajo, así que... Vamos a seguir dándole cortocircuito. Todavía no tengo RAM suficiente para el... Tal. Lo que hay es delørado. Turun, 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 turun. Que sí, que ya voy. Muerto. Vale, y creo que no me queda ninguno más. Este está muerto. Y yo diría que todos están muertos. Vale. Que me aparecerán más, seguro. ¡No, no, 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 no! Casi la lío. Por que no, 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 no. ¿Por qué? Eh... Porque he dado toda la vuelta. Eso es lo que tengo que bajar. Estamos en contacto. La acción de destruir es cosa mía. ¿Qué es este, tío? No me deja, no me deja, no me deja. ¿Qué es este? ¿Esto qué es? ¿Otro rollo? Esto es otro rollo, tío. Está bien. No, con eso no estoy de acuerdo. Lo siento. No, con eso no estoy de acuerdo. No, con eso no estoy de acuerdo. Mierda, es peor que en el 71. No, con eso no estoy de acuerdo. Vale. No quería hacerlo, pero ya está hecho. Me he metido aquí sin creer. Y no puedo evitarlo, tío. ¿Qué me están contando esos? No, con eso no estoy de acuerdo. Gracias, Luis Esteban. Amigo. No, con eso no estoy de acuerdo. 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 Coño. Coño. A ver si hay alguno más. No, con eso no estoy de acuerdo. 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 ¡Ataque terrorista! ¡Buf! Es que me voy a hacer aquí la de Dios, ¿eh? ¡No! ¡Quiero un contagio! ¡No, me tiran! ¡Aaah! Quería hacerlo del furgón, tío, pero no me está dejando cogerlo. O no estoy sabiendo hacerlo, mejor dicho. Mmm... ¡No! ¿Qué dices? ¿Tengo que hacer... toda esta mierda? ¡No me lo puedo creer! ¡Omicir! Vamos allá. Una antena. El centro de seguridad estará en ese edificio. Perfecto para un sabotaje. Eso parece un túnel de servicio, junto a la carretera. Puede que lleve a los armandeles. El transformador de la pared, ¿lo ves? Podemos usarlo, Barsby. Tuberías. ¿Las ves? Podemos usarlas para entrar. No está mal. Creo que lo he revisado todo. Querías venir al reconocimiento. Haz tu trabajo. Esperaba que fueras mucho más útil. Esto parece. Te lo he dicho. Todo ya has revisado. Tengo trato con mi hijo y mi padre. Hella a la trastorno del suelo. Sabon- Bueno... No quiero disminuir más, vamos a dejarlo. No quiero disminuir más, no quiero disminuir más, no quiero disminuir más. 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 No quiero disminuir más. No quiero disminuir más, no quiero disminuir más. Y ya me lo... ya me lo quito. Apagado de torretas. Me gustaría vulnerabilidad, que es 1C, B, D. 1C... 1C... A ver... Joder, macho. 1C, B, D, B, D. ¡No! Vale, no sé. Ahora quiero. En 9, 7A. Vale. ¿Qué? ¿Quieres jugar a la guerrilla? ¡Ah! Que lo que estoy aquí... No era... Vale, 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 vale. Que esto es otro. El asalto es otro. Estupendo y maravilloso. Estupendo y maravilloso. Estupendo y maravilloso. No voy a usar. No voy a usar. No voy a usar. No puedo. ¡Joder! ¡Nos está masacrando! No es lo que... tal, pero ya está hecho. Así que vamos a darle a guardar, que luego se me lía. Munición, euro dólares, munición... una granada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero si te estoy amasacrando a escopetazos... ¡Suscríbete! 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 1C, 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 E9, 1C. Todo, 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 todo. Espectacular, espectacular esto. Apágate. Ah, vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¿Qué dices? ¿Puedo usar esto? Gracias Álvaro ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? Acabo de ver... Esto lo desmantelamos Acabo de ver una dorada Vamos a ponernos esto Con esto Con esto Y no tengo más Qué pena Vale Un subfusil Me gustaría ir con un fusil La verdad Vamos a quitar la escopeta Y vamos a poner un fusil De precisión Pero este... Claro, yo creo un fusil de asalto Vamos a poner esto Con... Esta mirilla Y esta boca Y esta boca Y esta boca Hola amor Estoy dentro Si 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 Pero bueno, no igual Creo que Creo que ya sé lo que es lo que... Lo que me va a venir De DHL La bici Y... Lo que te dije Que pensé que llegaba Las zapatillas Que te dije que llegaba Las zapatillas hoy Lo que tiene que llegar son De DHL Nooo... Me ha matado Es la bici Y me acaban de matar De mala manera Pues... Las sábanas Si Joder, repetir todo esto Que te lo puedan quitar el ordenador ¿Lo puedes abrir? Que si, que ya lo he abierto El libro no, pero... Ya, ya Ya veo Lo dejas ahí Lo abrí allí Porque... Me tocó... Comprobar Porque... Vi el precio De una de las sábanas Si Pero que Cuando me lo pasó el tío 6.40 O 6.80 O algo así Y claro digo Ya Pero digo Entonces falta otro Porque tiene que ser Tiene que ser Más precio Porque son dos sábanas No van a ser 6 euros Las dos sábanas Las dos sábanas Ajá Es claro Los abrí El libro no Porque es tuyo Y ya sé que es el libro Todo esto donde? En el supercorp, claro Y eso que tiene que ver Con lo que yo he dicho Entonces De llegar y dejar Las cajas ahí Nada Nada, pero... No entiendo Nada, cari No entiendo Entonces Ya sé que no me van a quitar El ordenador También puedes llegar Sacar las cajas Y guardar las sábanas Vale Si Sabes que no tengo Por que llegar yo A hacer eso Pero quien me está Sobrecalentando tío No Ya д ¿Qué? ¿Tienes que ser exigiroso? La cosa no ha ido como estaba planeada Intentaré destruirlos ¿Qué ocurre a Cierca Rosa? ¡Eredicada a los extremistas! Sí Hola, buenos días, soy yo ¡Va, va, va! Hola, su renal, gracias por llamar Sí Me han llamado varias veces, ¿verdad? Es que cuando le he vuelto a la llamada Aceptaste Tengo un punto de acceso a los sistemas de seguridad Excelente Yo también le estoy progresando ¡Vale! 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 Pues mira, ya no voy a tener un sitio Lo que voy a hacer es la tija ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, esto no lo había cogido antes. ¿No puedo entrar por aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Joder, macho! ¡Schíbete! ¡Joder, macho! No, no, no! ¡Name, qualifications! ¡No, no! ¡Madre has sido ok! ¡No, no, no! Gracias. 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 ¿Qué dices? ¿De uno? Gracias. ¿Qué estás pasando? No, está dentro, tío. Es que hay uno dentro. Con muchos, Gus. Con muchos. Ay, la virgen, con lo que había avanzado, tío, había llegado el almacén. ¡Que hunde tiempo! ¿Qué? Estoy dentro. No has... ¿Qué? ¿Que me lo he cargado? Yo distraí a estas totalmente locos. Debería ser algo ilegal. Tengo un punto de extro-sistemas de seguridad, es algo que te estoy profesando. Uh, si aquí abajo no me había metido. Muchas gracias Carlos. Cuando esto termine, me haré sobre tu tumba. ¡Disparad! ¡Contactos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado a morir! ¡Vamos! Como quieras. ¿Qué vas a hacer? Ya, ya debí que la dejaste ahí preparada. ¿Todo bien? ¿Te lo pasaste bien? Vale. Sí, no... No, no tiene muchas chichas. Ok, pecherío. Joder, me tuvo que dar. Red local, sistema de vigilancia, apagar los mensajes, entrega especial. ¡Vamos! Mira dónde está. ¡Vamos! 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 Me estoy quedando sin balas. ¡Joder! ¡Scríndete ya, joder! ¡Unidades abatidas! ¡Joder, macho! ¡Scríndete! 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 ¡Abra fuego! ¡Murió! ¡Bien! Eres un blanco fácil. ¿Cuándo sales? ¡Disparad! ¡Ahora te dio hasta yo! No tengo balas. ¡Suscríbete al canal! Esto no puede estar pasando. ¡No! 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 ¡Date por muerto! ¡No! 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 ¡No puedes haber muerto! A ver... 1C... 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 No, no, tío. 55, E9, 55. Vale. Pobre macho. Hay que resincronizar. Sobrecalentar, sobrecalentar. Cien implantes de combate. Qué perros, tío. Están ahí. ¿Qué habría pensado? No. 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 ¡Tío! Qué pesados con el sobrecalentar, ¿eh? ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Ey! ¿No puede abrir esto? ¡Va! 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 Pues nada, vamos por arriba. Vamos a curarnos. Gracias, Cristian, por ese follow, amigo. ¡Va! Vale, ya tengo algo de balitas de esto. Tío, estoy harto. ¡Va! 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 ¡Seguid disparando, joder! Joder macho, ¿por qué todo el rato sobrecalentar? ¡Seguid disparando, joder! Es que no tengo balas de fusil, tío. ¡Seguid disparando, joder! ¡Seguid disparando, joder! ¡Seguid disparando, joder! ¡Matado, morid! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando, joder! ¡Seguid disparando, joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo localizado! ¡Bien! ¡Suscríbete! Ahora nos tocará salir. Vale, ya podemos hacer lo que queramos con la carroza. Puedes llevarla a Tokio si te apetece. Puede que lo haga. Buen trabajo. Ahora me toca a mí. ¿Lo ves? ¡Un caos terrible! ¡Hasta el tejado empieza! ¡V! ¡El tejado! ¡Es tu salida! Alrededor hay edificios más pequeños. ¡Úsanos para bajar! ¡V! ¡Date prisa! ¡Se acerca un uvea de Arasaka! ¡Enfila! ¡Va! ¡Joder! ¡Ha colado! ¡Muy bien hecho, uve! Vale. Bien. Ahora nos retiramos las sombras y nos armamos de paciencia. Te llamaré antes del desfile. Hasta entonces, procura no meterte más por pruebas. Como si no tuviera ya bastantes. Bien. Subida de nivel, dos puntos, tres puntos... Buah, espectacular. Me he dejado muchas cosas por lootear, eh. Vean la capilla. No tengo yo otra cosa mejor que hacer que ir a la capilla. Vale. A ver, necesito habilidad técnica. Ya me lo han pedido en varias ocasiones. Vale. Esto es... Te permite disparar pistolas y revólveres de sprintar mientras cargas con un cuerpo. Esto me da... A ver. Vale. De esto estoy bastante chetis, eh. Vale. Vale. De esto estoy bastante chetis, eh. No, 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 no. A ver, vamos a quitar porque no puedo... Esto, por ejemplo. Vamos a quitar esto, 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 esto... Y ya con esto ya podré correr normal, ¿no? Sí. No disponible, porque estoy en combate, me cago en... Me ha costado una misioncita, me ha costado, pero lo he hecho, lo he hecho. Vale. Vamos a coger un coche. Ah, mira, dónde está mi coche. Uy, qué bien, mira. Lo atraviesa muy bien. Fua, fijaros todos los cadáveres que he dejado, eh. No. 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 Uy, qué bien. Vamos a vender Aquí Punto número uno Primero chatarra Que no hay mucha Y ahora vender todas las armas Estas que sobran Y esta Y esta Y vamos a ver que tengo por aquí Y esto Me alegra que hayas Respondido Tal vez necesite tu ayuda Acabamos en otro momento Me voy Como ibas diciendo V, me alegra que hayas respondido Tal vez necesite tu ayuda Tal vez Bueno, neta necesito tu ayuda ¿Nos podemos ver? Tú dime cuándo y dónde No sabes lo chido que es escuchar eso Ven al campamento de los Aldecaldo Y te lo explico ¿Los Aldecaldo? ¿No os habíais separado? Híjole, es una larga historia Apúrate Aquí estoy Vamos a vender esto 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 Y creo que ya está Tengo algo Sí Tengo ahí un objetillo Documentos falsificados Me encanta Vale Voy a llegar a la capilla Y lo dejo Lo dejo por ahí Que ya Es un tiempito No sé cuánto dinero tengo Tengo un 55 Podría ir a visitarle Pero bueno Así no me lío Qué buen cambio de sentido Bienvenido a Pacífica Te has dado prisa en llamar Acabo de llegar Así se hacen negocios Llámame Qué coño quieres No llámame Sniper No llámame Ni un gracias, tío. Y me apunta con una pistola, tío. Yo alucino. Si es verde puedo hablar con él, ¿no? Un momento. Vaya señores, este es peleón. Un tiempecito a la sombra y ya te ablandarás. Mira si este es colega. Bueno. Tu tu tu. Un tiempecito. Un tiempecito. Un tiempecito. Ah! ¿Qué es eso? Vale, ahora sí que sí. Vale, lo dejo por aquí. Vale, qué bueno hoy, eh. Qué bien hasta hoy, qué bien hasta hoy, la verdad. Me ha costado esa misioncita, me ha costado un poquitito, pero bastante contento, eh, la verdad, no me puedo quejar. Así que nada, chavales, nos vemos mañana.